No es, no estés de marcha o con calentón No es, no estés de marcha o con calentón Oye chicos, este mensaje es para ti Recuerda bien lo que yo te quiero decir Si estás teniendo relaciones sexuales Porque insistes, manipulas, presionas o coaccionas Ejerces violencia sexual, sí Y lo debes saber Tenme claro cuando alguien te quiere, te respeta No apasiona, no presiona, no amenaza, no controla Al contrario, quien te quiere te valora Te protege, te defiende, te recuerda bien quién eres No es, no estés de marcha o con calentón No es, no estés de marcha o con calentón